Hola amigos de YouTube y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a estar viendo el tráiler de Arkane 2 en directo, está ahí ahora mismo en directo, viéndolo. Y nada, vais a ver esto en diferido probablemente. Arkane fue una serie que me gustó mucho cuando salió a finales de 2021. Sale la Season 2 ahora, que en principio es concluyente, como estáis viendo por aquí. Y nada, vamos a hacer un fast forward hasta que empiece y veréis un poco la reacción que tengo con el vídeo en general, ¿vale? ¡Hala! ¡Hasta ahora! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Traercito, traercito. Vale, aviso, pueden haber spoilers, ¿ok? Cuidado. Si no habéis visto Arkane 1 y queréis verla, no veáis esto, ¿ok? Se ha enfadado la mía, ¿eh? Bueno. ¡Bueno la medarda! ¡Bueno! Que va a ser un campeón de Wild Rift y de LOL, por cierto. Ojalá el opening sea otra vez de Imagine Dragons, tío. De la serie. Lo hacen tan bien. Son tan buenos, tío. Por lo que han liado en Piltover, ¿no? Dios. Estaba hecho eso, mierda. ¡Vale a la medarda ahí! A tope. Cada final... ...tiene un nuevo comienzo. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? El coibis hacen otra vez, amiguitos. ¡Qué bien! Quiero ver una escena rápido otra vez. O sea... ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Qué es esto? ¡Oh, pies! Lo que os gusta a vosotros, chat. ¡Qué guay, ¿no? Mirad, pies gratis. Ya no tenéis que buscarlos de nada, ¿eh? Por cierto. Por este pedazo de contenido que estoy haciendo. ¿Qué ha sido esto? ¿Qué es esto? ¿Qué personaje controla a otros mediante marcas? ¿Están anunciando un nuevo personaje con Arcane 2? Esto tiene buena pinta, ¿eh? Tiene pinta que van a ampliar el lore. No solo contarlo, sino ampliarlo, ¿eh? Esto... Esto, cuidado, ¿eh? Ascendidos. Lore de Shurima. Es que creo que no es nada de Shurima esto, ¿eh? Hostia, qué interés. Esto es lo que más me ha llamado la atención del tráiler, creo, ¿eh? Por lo demás, más o menos lo esperable, ¿eh? Pero sí que se vuelve muy loco al final, ¿no? O sea, aquí de repente... Esto es... ¿Es B esto? Esto es B. Esto es B, ¿no? Es B gótica. Está luchando como en un... En un... En una arena, ¿no? Que link con un franco nuevo. Literalmente, la nueva skin de Jinx que va a salir. Ya os voy comentando, ¿vale? O sea... Esto... Ahora, los que sois main Jinx podéis ver la nueva skin que va a tener, ¿vale? O sea... 100% esto es una nueva skin. Entonces, nada. Tendréis por aquí a nuestra amiga Jinx con la skin. Pues yo que sé. Bandida de Piltover. Bandida de Zaun. Yo que sé. Pero... 100% va a ser una skin, ¿eh? 100%. Y si prepararán algún tipo de... Es que, tío, he visto cosas, ¿eh? He visto cositas aquí, ¿eh? Y si prepararán algún tipo de rework... Chance to rally... Para nuestra amiga Caitlyn. Lo del franco este... No entiendo que es la ulti, ¿no? Lo que hace. No sé, ¿eh? He visto cosas. Pueden hacer tanto con Arcane 2. Pueden sacarse de la manga tantas cosas para League of Legends. Wild, Reflexions of Unaterra. Y todos los juegos, tío. Que es increíble. O sea, va a cambiar el... El... Cositas del juego. 100%. Esto, de verdad, que me deja bastante loco, ¿eh? No entiendo qué es lo de los ascendidos estos raros. Ey, pero un pedazo de... De esto, la verdad. Oye, como esto va a ir para YouTube. Como estaba comentando. Decidme qué opináis. Sobre todo lo de los ascendidos estos, tío, ¿eh? Sobre todo esto. Me ha dejado loquísimo. Decidme en comentarios qué opináis sobre esto. ¿Qué cojones es esto? Si es un World Premiere diciendo que va a salir un nuevo campeón ascendido. Si es como una pequeña pista del nuevo campeón que va a salir. La contraparte de Diego. ¿Qué cojones es esto, gente? Es rarísimo. Pero seguro que tiene que ver con el lore que van a sacar más tarde en LoL y en Wild Rift. Esto 100%. Entonces, dadme un poco opiniones sobre esto. Si lo habéis visto hasta el final, ¿vale? Así que nada, hasta aquí el vídeo, amigos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, podéis darle like. Os podéis suscribir. Y podéis comentar y darle a la campanita para no perderos ningún vídeo más. Y nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. Gracias por ver Arcane 2 conmigo. Chao.